En el marco del Día del Caminero, José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe, acompañó al secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, en el reconocimiento que el gobierno del estado, que encabeza David Monriel Ávila, hizo a los trabajadores de los caminos y carreteras de Zacatecas. Luego de una misa, oficiada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Zacatecas, en honor a todas las y los camineros, José Saldívar Alcalde señaló que con su trabajo, día a día, están uniendo familias y transformando los caminos de Zacatecas y Guadalupe, con una alta responsabilidad y están también atendiendo a quienes necesitan trasladarse de un lado a otro, mejorando siempre la movilidad. Asimismo, afirmó que no solo es el personal de campo el que debe reconocerse, sino también al personal administrativo que está haciendo una gran labor dentro de las oficinas, porque para que los resultados sean positivos, debe haber trabajo en equipo. Por su parte, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, José Luis de la Peña Alonso, dijo sentirse orgulloso de representar a todas y todos los camineros que día a día trabajan por el bien de las familias. El desarrollo de un estado se mide por la calidad de sus vías de comunicación. Los caminos y carreteras son obras estratégicas para el desarrollo y son la columna vertebral de transporte y movilidad de la población. Por ello, es tan importante su trabajo, mediante el cual se logra la construcción y mantenimiento de la red estatal, subrayó el secretario de Obras Públicas durante su mensaje. Finalmente, puntualizó que el trabajo que se hace desde la secretaría que encabeza se vuelve una importante estrategia para el crecimiento de Zacatecas y que la Secretaría de Obras Públicas cuenta con una subsecretaría de comunicación es fuerte y comprometida.